...arizóbulo del Valle, a la altura del... ...a ver, un kilómetro, pero parece que es Pedro de Vega, la intersección justamente acá de esta esquina, donde hay varios locales, varios comercios que tienen que ver justamente con la venta de indumentaria para niños. En uno de ellos es Mimo, porque está Mimo y Chiqui, uno pegado al otro, y en uno de ellos le han roto el vidrio templado y le han llevado justamente parte de la ropa que estaba exhibida y ahora ya está trabajando la policía de la Unidad Regional Número 1, la Comisaría 11, que está trabajando en el lugar, les preguntamos si podríamos hablar, bueno, dicen que no, que tenemos porque está actuando todavía la policía, pero bueno, van a poder ver a aquellos que reciben por ahí de TV que el vidrio templado lo han roto, es uno de los costados justamente en este local de Mimo, que han roto el vidrio templado y se han llevado justamente la ropa que estaba exhibida aquí en este local que está ubicado sobre Avenida Aristóbulo del Valle, repetimos, y Pedro de Vega en esta intersección donde hay varios locales de indumentaria para niños, uno de ellos es Mimo y lamentablemente le han robado. Exacto, ahí estamos en vivo con imagen, como le decía el Colo, le agradecemos a uno de los oyentes también, que hoy temprano nos mandaba un mensaje y nos contaba lo que sucedía en este lugar, eso fue no hace tanto tiempo, así que por eso fuimos ahí, por eso está trabajando personal policial en ese punto, Colo. Claro, no, no, acá el patrullero de la policía de la Unidad Regional Número 1, ya está acá en el lugar, esto fue hace algunos minutos nada más y seguramente es el momento, ¿no?, cuando aprovechan, cuando está lloviendo, cuando hay poca gente circulando a la calle, esta es la avenida más comercial que tiene la ciudad de la capital de la provincia de Santa Fe, este es un sector muy transitado y lamentablemente no escapa justamente a los hechos directivos, ¿no? No, seguro que sí. Colo, bueno, cerramos, ¿te parece? Y después venimos para hacer un poco de humor, así separamos un poquito.